Desde la Secretaría de las Mujeres y la Familia nos permitimos informarle a toda la comunidad de Barranca Bermeja que los dos casos presentados el día de ayer de desaparición de dos mujeres, hoy cada una está al lado de sus seres queridos. Gracias al trabajo en equipo de las entidades competentes, sus familias y la comunidad en general. Gracias también a toda la solidaridad en la búsqueda de las dos mujeres que hoy están al lado de sus seres queridos. Esperamos que las entidades competentes continúen con el proceso investigativo en cada uno de los casos y vamos a estar desde la Secretaría de las Mujeres y la Familia acompañando cada situación que se presente en Barranca Bermeja.